No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo Ey, y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré, pero en nuestra vida Nadie estaba lista pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero desde tu nombre no me dejo dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el latino Si te tengo no te pierdo más Voy y dame una oportunidad Y aunque no tardo en llegarte Eso no se está haciendo tarde No me hagas esperar ¿A quién le estamos mintiendo? Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me gusta que te pongas celosa Juro que en ese mundo mami a ti nadie te compite Te decía muy bien que tú eres poderosa Y sé que mi presión suba sin que la ropa te quite Pero te enojaste Y la temperatura bajó como más de 30 grados Y yo no sé qué siento Que le dé calor a mi corazón congelado Si te tengo no te pierdo más Hoy te dame una oportunidad Que aunque no tardo en llegarte Eso no se está haciendo tarde No me hagas esperar Tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy vi parte teo Otra mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Dando consejos de amor que yo he dado Pero parece que en mí no funciona Tal vez alguien ya te enamoró No duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni en tarde sales en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía Ni cómo sería Un verano sin ti No por si acoso No por si acoso No por si acoso Gracias.